Bueno, una vez más quiero saludar con mucho cariño a todo este público que es maravilloso, tanto a las damas, a los caballeros y a los cincermedos también que por ahí. Para mí es una alegría estar hoy aquí en el rico bonde con el barrio donde me vio nacer los años de juventud en este lindo barrio, para mis hermanos de San Colme, para todos mis hermanos que luchan por nuestro Perú, trabajan por nuestro Perú, sufran por nuestro Perú, como dice el dicho hay que luchar para irse adelante, para mí es una alegría estar en el gran mente aquí en mi barrio, mi barrio digo porque yo ahora tengo 12 años en los barrios de Salto, pero mi barrio, más que los barrios de Salto, este es mi barrio porque yo corretí el calato antes que la parroquia que sea de bandera de Estellita, es por eso que nunca puedo olvidarme de este lindo barrio como es la cuadra 21 de Bolívar, la victoria de la parada, muchos me dicen Chacalón, ¿tú eres barrio cierto? No, Chacalón es de la parada, así que para todos los amigos, un saludo para la gente foránea, para la gente de Villasalvador, para la gente de Cantográn, un saludo con mucho cariño para todos en general, para toda la gente foránea, pero además quiero agradecer a nombre de mi cuñado, a Fortunato, más conocido como Loco La Lila, por esta linda parrillada, y agradeciendo pues a todos ustedes, por favor no romper la botellita, se le pide encarecidamente y con mucho cariño, gracias. De la fortaleza. Vamos a hacer una parrandita, en muchos lugares que nos hemos presentado, siempre ha gustado, hemos llegado al cariño, a los pies de la gente que gusta bailar, esta parrandita que dice así, es un homenaje al son cubano, con mucho cariño, y el saludo también de todos los integrantes para todos ustedes. Aquí está la maestría de cada uno de los integrantes. Hace tiempo que vengo sufriendo por mis cienitos lindos, hoy vengo de buscarme con lo que pasó mi amor sin beser, y si tú no me quieres te tiro mi vida, me tiro en la sala y me pongo a llorar si tú no me quieres, me voy a morir, mielito lindos, me voy a morir, si tú no me quieres, me voy a morir, cariño mío, me voy a morir, si tú no me quieres, me voy a morir, mielito lindos, me voy a morir. Un saludo también para mi agradecimiento, para Gonzalo Chávez, y su técnico al lado. No hable de tu marido mujer, no hable de tu marido mujer, mujer de malos sentimientos, cuando se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado el momento para mí. ¿Por qué me pendenciera de la vecindad? Ay, la vecindad de la vecindad, ay, la vecindad de la vecindad, ¿Por qué me pendenciera de la vecindad? Ay, no hable nunca de tu marido, que chisme nunca va la mujer, mujer de la vecindad, ay, la vecindad de la vecindad, o qué me pendenciera de la vecindad, o qué me pendenciera de la vecindad. No hable mucho, que se le va a gastar tu zapato más frente. Lo que no baila también se le gasta. Fíjeme, reina, te llevo en mi canto, fíjeme, reina, oh, mi devoción, mi herencia y la planta que estás, en el cielo, que te echa en la tierra, en otro lugar. Madrecita linda que estás, en tu casa, que te echa en la tierra, y el de este corazón. Oye, reina, ya, quítame lo malo, quítame los malos, quítame el mar. Oye, reina, ya, quítame lo malo, quítame los malos, quítame el mar. Quítame los malos, quítame el mar. Quítame el mar. Quítame el mar. El día que yo me muera, se muere el rondo, y señores, y de cielo bajarán, otro nuevo cantador como el Dios. Quítame el mar. Quítame el mar. Quítame el mar. Quítame el mar. Quiere ver, ser lindo, lindo, quiere ver El morbelín que me espera, las aulas y los tiran Rociados y un sancho van, así con la lengufera como el no Quiere ver, ser lindo, lindo, quiere ver Quiere ver, ser lindo, lindo, quiere ver Yo no canto con muchachos, porque me falta y respeto Yo no canto con muchachos, porque me falta y le meto sin chiquita Quiere ver, ser lindo, lindo, quiere ver 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 ¡Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva y va a la tumba! ¡Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva y va a la tumba! La rumba no tiene raza, para la rumba no hay color Ahí los mimos se ven en casa, buen puerto, buen corredor Cuando queda la campana, cualquiera parte el conca Me he visto llorar un perro en la comparsa de aire ¡Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva y va a la tumba! ¡Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva y va a la tumba! ¡Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva y va a la tumba! ¡Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva y va a la tumba! ¡Ajá! ¡Woo! ¡Y lo que se está vendicho nuevo! El otro día yo fui a cazar de un babalau Babalau, babalau, babalau El otro día yo fui a cazar de un babalau Babalau, babalau, babalau Y me miro como un osito, yo te voy a mirar Y me miro como un osito, yo te voy a mirar Hay la letra que a ti te cambia, te cacerita la babía Hay la letra que a ti te cambia, te cacerita la babía Y me miro como un osito, yo te cambia, te cacerita la babalau Y me miro como un osito, yo te cambia, te cacerita la babalau Ojalá saldrá letra, ahorita vayala, babalau Hay que la vista niño blanco, cuando ya te la veis Ojalá saldrá letra, ahorita vayala, babalau Ojalá saldrá letra, ahorita vayala, babalau Abre el tema El compañero castellero El maestro borrego Buenas cabancho Buenas mantequilas Ojalá saldrá letra, ahorita vayala, babalau евna La, 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 la. El mango, 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 el mango. El saludo de otro carro bontino. Hoy viene el centro al sitio de tu región. ¡Para un bicho! Este es el estilo de... La Nueva Fiesta 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 La Nueva Fiesta